Tengo un sombrero de palmas Sombrero de Panamá Ay, sombrerito panameño Sombrero de Panamá Ay, sombrerito panameño Sombrero de Panamá Y bailele, bailele, bailele Con los Reinaldos de la Sierra Tengo un sombrero de palmas Que traje de Panamá Tengo un sombrero de palmas Que traje de Panamá Es lo que me hace recordar Es lo que me hace recordar Ay, sombrerito Sombrero de Panamá Ay, sombrerito panameño Sombrero de Panamá Tengo un sombrero de palmas Que traje de Panamá Tengo un sombrero de palmas Que traje de Panamá Es lo que me hace recordar Es lo que me hace recordar Ay, sombrerito Sombrero de Panamá Ay, sombrerito panameño Sombrero de Panamá Y nos vamos, nos vamos Con los Reinaldos de la Sierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!